buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de las transformaciones de alas así que bueno tienen que conseguir para activar las transformaciones de alas se necesitan 100 fragmentos obteniendo los 100 fragmentos que se puede obtener en eventos o en alguna misión también en comercio se pueden conseguir fragmentos teniendo los 100 fragmentos lo puedes activar y una vez activado puedes aumentar de nivel con piedra de emplumado básica piedra de emplumado medio y piedra de emplumado avanzada que son estas piedras emplumado avanzada piedra de emplumado media con esos materiales puedes aumentar de nivel y después tenemos aquí en la parte superior tenemos un grupo ahí en grupo teniendo ciertas alas a cierto nivel puedes obtener unos atributos adicionales que ahí tenemos todos estos atributos dependiendo las alas van a cambiar los atributos así que ahí pueden tener éstas también estás dependiendo las alas pueden obtener diferentes grupos o lo que se llamaría combos así que ahí están los diferentes combos y luego también tenemos el aumentar de estrellas una vez que lo tienes activados con fragmentos puedes aumentar de estrellas aquí yo tengo para aumentar estas alas ahí lo puedes aumentar con fragmentos primera o segunda estrella y a partir de tercera estrella para aumentar la tercera estrella o superior se necesitan los fragmentos y este material que se llama cristal de pluma fuego ese cristal se puede obtener en eventos o en templo caído también en comercio de búsqueda de tesoro y ahí con estos materiales aumentas de estrellas así que yo voy a aumentar una estrella aquí y vamos a aumentar otra estrella por aquí creo que es ésta no me va a faltar bueno y tenemos por aquí cristal de pluma fuego para aumentar las estrellas aumentar las estrellas de la transformación de alas así que ahí estamos y bien y ahí allí obtenemos unos atributos que vienen o sea aumentan los atributos que vienen por defecto en las alas y bueno después en el tema de equipar pueden equiparse una vez que tenga la activado la transformación de alas puedes equiparte las transformaciones que más te gusten a mí por ejemplo me gustan estas que yo la tengo equipada o también estas son las que me gustan así que es la que estoy utilizando así que bueno igualmente estas tan bastante buenas así que puedes elegir la que más te guste y equipar la que te guste así que eso no influye en nada en lo que es tu personaje una vez que ya lo tenga activado ya se añade los atributos a tu personaje así que te lo tienes y puedes utilizar cual en las alas que mate más te gusten así que bueno gente cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nada gente nos vemos chau chau